Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos comprar el mercado libre por cuotas por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás mercado libre es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación de compra bastante preferida por muchas personas ya que nos ofrecen diferentes formas de pago, nos ofrece seguridad al momento de comprar la verificación de los clientes, vendedores, el respaldo de nuestro pago, etc. de hecho es la aplicación mas utilizada al momento de comprar y vender en toda latinoamerica y lo cierto es que a medida que va pasando el tiempo van añadiendo diferentes funciones y una de ellas es la de poder pagar en mercado libre mediante cuotas para esto simplemente vas a dirigirte a mercado libre y una vez acá vas a iniciar sesión con tu cuenta cuando hayas iniciado sesión con tu cuenta de mercado libre déjame decirte que la opción para pagar en cuotas va a depender muchísimo del país donde te encuentres por ejemplo en países como Colombia te da la opción de pagar en cuotas en mercado libre donde lo único que debes hacer es simplemente ingresar al producto que quieres comprar y en el panel de la derecha te va a aparecer una opción que te dice para pagar en cuotas te van a aparecer los intereses, etc. simplemente debes seleccionar dicha opción y añadir el método de pago para que así lo vaya descontando cada cierto tiempo que como te mencioné anteriormente esto va a depender muchísimo del país donde te encuentres por ejemplo en mi país no me aparece la opción para pagar en cuotas ¿y tú? ¿pudiste pagar en cuotas en mercado libre? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Gracias!